Que lindo día para hacer un vídeo, pero sobre que un, ya se será sobre un der, no hijo de tu reputísima madre, estoy harto de esa mierda, se supone que haces lo cuendo, al menos sube un gameplay o otra cosa que no tenga que ver con un puto sano sobrevalorado y estoy harto de esta mierda. Hasta la próxima. Bueno Walfaster relleno y extras, denme sus opiniones. ¿Qué debería hacer? Haz la tarea. Vete a dormir que a esta hora sale el Ayugouki. A mi me vale verga. Bueno saben que jodanse. Veré que hago.